Gracias, señor presidente. Intervengo en ejercicio del derecho de réplica a la declaración del representante de los Estados Unidos. Como cada año, escuchamos a la delegación de los Estados Unidos justificar el bloqueo contra Cuba, recrudecido en tiempos de pandemia. Para ello, la delegación de Estados Unidos miente, tergiversa los hechos y manipula la cuestión de los derechos humanos. El bloqueo no tiene justificación. Es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Viola el derecho internacional. Es el principal obstáculo al desarrollo de Cuba. Dificulta la respuesta y recuperación ante la COVID-19 y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo. El gobierno de Estados Unidos no puede presentarse como socio comercial de Cuba. No puede serlo precisamente porque el bloqueo impide el desarrollo de lazos económicos, comerciales y financieros normales entre los dos países. Estados Unidos ha obstaculizado las vías oficiales para el envío de este tipo de ayuda, incluso desde terceros países en plena pandemia. Es igualmente falso que Estados Unidos sea un proveedor de medicamentos a Cuba. Las preocupaciones que el gobierno de los Estados Unidos dice tener sobre los derechos humanos en Cuba no son legítimas. Si las tuviera, levantaría el bloqueo, pues nada impacta tan gravemente sobre esos derechos como el bloqueo económico, comercial y financiero. Estados Unidos no tiene la más mínima autoridad moral para juzgar a Cuba en materia de derechos humanos. Antes debiera ocuparse de los muchos problemas que tiene en este ámbito en su propio territorio. Estados Unidos es el país que no logra resolver el racismo estructural y sistémico contra los afrodescendientes, en particular en materia de brutalidad policial, perfiles raciales, acceso a la justicia, población penitenciaria, participación electoral, acceso a la educación y a servicios de salud. En los primeros ocho meses del 2020, 164 afrodescendientes murieron a manos de la policía, uno por semana. Los casos de George Floyd y Breonna Taylor son más que elocuentes. Este es el país en que se justifica la apología del odio y la promoción de ideas supremacistas, xenófobas y racistas. Como resultado, el 57,6% de los 8,302 crímenes de odio ocurridos en 2019 tuvieron motivos raciales o étnicos. Estados Unidos es el país en que las armas de fuego provocan unas 30,000 muertes anuales y en que durante la primera mitad de 2021 se han registrado unos 280 tiroteos masivos. Es el país en que la atención de salud tiene precios privativos y en que la COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a los pobres, los afrodescendientes, los latinos y otras minorías. En este país, solo entre marzo y mayo de 2020, 27 millones de personas perdieron su seguro médico. Estados Unidos es el país que recluye a miles de niños migrantes en centros de detención separados de sus padres y en que las mujeres, como regla, perciben menor salario que los hombres por trabajo de igual valor. Señor Presidente, Cuba tiene suficientes razones para enorgullecerse de su ejecutoria en materia de derechos humanos. Mucho hemos avanzado en su protección y disfrute, a pesar de nuestra condición de pequeño país en desarrollo y de los graves efectos del bloqueo que nuestro pueblo enfrenta con insuperable dignidad y que esta mañana fue nuevamente rechazado por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Cuba no pedirá permiso para seguir construyendo como es nuestro derecho soberano una sociedad cada vez más justa, próspera, sostenible, democrática y socialista. Muchas gracias.